¿Cuál es la respuesta de los padres de familia? ¿Cuál es la respuesta de los padres de familia? ¿Es el uniforme deportivo? ¿El formal aquí todavía se piensa mantener? Ahorita todavía pensamos en mantener el anterior, entonces ya más adelante, si por ejemplo por parte del gobierno nos dan el otro, yo creo que lo vamos a ir desechando poquito a poquito, pero ahorita se va a continuar con el uniforme de gala. ¿Y el deportivo? Pues claro, para las actividades físicas.